Amigos de WelbusTV sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Rescatando Clásicos Vean la joya que tengo a mis espaldas Hoy en este video vamos a conocer su interesante historia y algunos detalles de esta impresionante unidad Así que sean bienvenidos a bordo Amigos y quien mejor para contarnos la historia De este legendario modelo que es su propietario Mi estimado José nos puede platicar un poco acerca del modelo en el que estamos ahorita Este es un autobús Fitz John Duraliner modelo 1953 El fundador de esta marca empezó a fabricar autobuses en el año 1918 Y dejó de producirlos hasta el año de 1958 hasta que falleció Este es el último autobús con el motor en la parte delantera Este es de 32 pasajeros Es el último que se fabricó con las características del tradicional Autobús muy aerodinámico, ahuevado Había los anteriores a este, también Duraliner Que eran de 28 pasajeros, este ya fue de 32, fue el último Porque después se produjo otro hasta el año de 1958 Que era muy similar al Sultana y al Maza Que también se produjeron en esos años Y ya después ya no se supo de esto nada Estos autobuses se vendían aquí en México Eran importados directamente desde Detroit Y se vendían aquí en México en una distribuidora de autobuses Fitz John Estaba en Iztapaluca, Estado de México Estos autobuses primeramente llegaron con motores de gasolina Como el costo de la gasolina era caro Empezaron a meterles motores de diésel A estos autobuses en particular Les metieron motores diésel Cummins, en super diésel En una empresa que había en el DF Con el tiempo pues esto ya Fue quedando sin uso Y resulta que este autobús Después de haber sido de mi padre Yo lo rescaté en un desguazadero No tenía motor, no tenía tren motriz No tenía nada Entonces se tuvo que restaurar Fue un trabajo muy laborioso Porque prácticamente se desarmó Se tuvieron que cambiar las piezas Que estaban dañadas por la erosión del tiempo Y se hizo una Se restauró a un mini ejecutivo Al interior Para que fuera cómodo Para quienes tenemos el privilegio De disfrutarlo y de lucirlo Nos costó algo de tiempo Y de esfuerzos económicos Pero es un logro y una satisfacción Es un honor de mi señor padre Y de esos señores Que hicieron de esta una gran empresa Y me lleno de satisfacción Porque ese privilegio Lo pudieron tener mucho Si no lo aprovecharon Yo con sacrificio lo hice Lo aproveché Y ahora me luzco Me llena de satisfacción No me arrepiento De la inversión que hice Porque no es una cosa Que salga tan a lo fácil Me costó Lo hice Valor la pena Actualmente este autobús Está equipado Con el equipo más moderno Es un vehículo Con un motor Casi al doble De la capacidad Que traía el original Con transmisión automática Dirección hidráulica Aire acondicionado Termoqui Lo que no traían originalmente He tenido el privilegio De disfrutarlo De sentir la satisfacción De que la gente goza De saber De la historia del transporte Nada más una cosa Quiero agregar Y quiero puntualizar Este trabajo Se debe A una actividad artesanal Lo que se le hizo Este camión Todo fue hecho a mano Todo fue hecho a mano Por unos grandes artesanos De reconstructores O constructores De transporte En Aguascalientes De transporte De pasajeros Los señores Illezcas En memoria Del señor don Guillermo Illezcas Que fue el que Anduvo aquí Diciendo la obra de Néstor Otros dos hijos De él que ya fallecieron Que se llamaba Cautemo Y Federico Y el único Que sobrevive es Miguel Todas Todas artesanas La fabricación De este autobús Es de primera Todo lo que es el laminado Es de aluminio Por la parte exterior Lleva remache sólido Remacheado a mano Y al interior Lleva material de primera Formaica gruesa Este autobús Originalmente Traía la luz interior En estas partes En la parte superior No traía luz Entonces lo que le hicimos Fue ponerle luz De lectura individual Como tipo de escritorio Y le pusimos Esta luz En la parte superior Indirecta Y eso le da Mucha luminosidad Y trae otra luz Entre comillas Que va aquí Sobre el portabultos Y entonces Esta es media luz No encandila Y es muy cómoda Y en esta parte De que aprovechamos Para ponerle El aire acondicionado Aquí sale el aire frío Y en la parte de abajo También tiene Tiene sus ductos Donde sale el aire tibio Esto tradicional Lo que le gustaba A la gente A los operadores Cuando empujó al guerrilla De que todo tuviera Un detalle Determinado Y esto de aquí Pues ya es bordado Ya es bordado Y esto ya no se ve Esta parte de aquí Se le equipó Con una Cafetera tipo avión Aquí tienen Una cafetera tipo avión Para cuando quieren Un café Lleva el agua caliente Y aquí se sirve Y aquí hay Para una despensa Una Lo que es Una hielera Para que se ofrezca Lo que es El sanitario Como nada más Los dejaron Los asientos Hasta aquí Y tuvimos que recortar El portabulto Y aprovechar este Entonces ¿Qué hicimos? Un mini ejecutivo Tiene dos sofá camas Con sus lámparas Para la luz Esto es hecho en México Aquí se hizo también Agradecemos las atenciones Por parte de Ómnibus de México Recuerda Algo acerca de estos autobuses O de los comentarios Recuerden que están En Moibus TV El canal de Autobus En México Éxar Orca de dos No 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 ¡Gracias!